Una espléndida colección de botas y botinetas es lo que presenta Zeus este fin de semana. La temporada otoño-invierno, en cuanto a vestir a los pies se refiere, marca una tendencia con predominio de las botinetas y eso es lo que les estamos mostrando. Todos diseños de cuero, tacos cónicos, con detalles de tiras al tono que se realzan con aplicaciones de tachas y ojales. Los colores, visón y chocolate gastado por nombrar algunos. Los diseños con plataformas son lo último, un buen accesorio es la cartera con tapa de piel y broche de strass y la billetera Animal Print. El 2011 es el año de las botinetas y eso les mostramos, siempre de cuero, marrón marmolado con detalle de flor, color hueso con profusión de tachas y azul gastado con solapa y cintas de cuero, encompose con la cartera y la estola de piel. En imágenes, botinetas acordonadas, con y sin plataformas, diseños con boca de pez, muy modernos y también los bien clásicos, texturas graneadas, algo de no book pero siempre de cuero, van muy bien con la práctica bandolera color camel. De su colección de alto invierno, Zeus presenta botas de cañas altas, tipo bucanera, color visón con caña por arriba de las rodillas y taco chato. La ultra moderna Animal Print con taco cónico y recortes, otro diseño con detalle de tachas en las taloneras y flecos, además de la comodidad de la plataforma y el taco de goma con cinto de cuero con herrajes en los tobillos. La cartera de grandes dimensiones completa esta presentación que puede disfrutarse en su totalidad en La Rioja 814 y 9 de julio 1199.